Música Que rollo compas A pleno mediodía caminando en estos desiertos Está fuerte el caldocito A ver si sale un conejito, una víbora A ver que sale Vamos recorriendo El campo A ver ojalá saliera algo Puro desierto Pero muy bonito compas Muy bonito el campo Vamos a ver que sale Ahí andamos pues Música 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 ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver copa lo más que live aquí! Mira compa, la perrona ¿Un baño o qué? Ahí estamos los chistureros de la opusión Casi Pesca Ahí estamos Un cazador de Jalisco El lujo de calambres y de calambres Ahí saludo para la raza ¿El loco lo trajo así? No, no, ¿qué pasó? El loco Un saludo para quien raza? A todos los que nos están viendo en YouTube Estamos aquí, son una gran aventura Una buena caminata para disfrutar de un buen río Un buen chopuzón Todo esto es solamente dedicado para ustedes Amigos que nos ven De cualquier lugar hispanoparlante Desde Sudamérica, desde la Patagonia hasta Alaska Amigos de Europa Amigos de Japón China, quiero un español Felicidades, saludos Hagan un like, por favor No, pero es que allá donde entramos Tenemos piezas grandes Y donde estamos y caminamos No es por ahí No es por ahí No es por ahí Si, ¿se lo acepta todo el avión? ¿Se lo acepta en cuenta? No es por ahí 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 No es por ahí